Voy a retomar el libro de los Hechos de los Apóstoles porque es un libro que nos puede ayudar a comprender cómo se continúa el ministerio del apóstol Pablo durante el periodo en que fue escrito este libro y su segundo ministerio una vez que nuestro Señor Jesucristo le da la revelación de ese secreto que es la dispensación de la gracia de Dios en la cual vivimos. Ya había leído algunos versos del capítulo 1 pero voy a ver si los retomo para continuar. El anterior recuento en verdad he hecho concerniendo todas las cosas o teófilo que Jesús comenzó tanto a hacer como a enseñar. Número 2. Hasta el día en el cual habiendo dado mandamiento a través del Espíritu Santo a los apóstoles quienes Él escogió, Él fue tomado hacia arriba a quien también Él se presentó a sí mismo vivo después de su sufrimiento con muchas pruebas ciertas a lo largo de cuarenta días siendo visto por ellos y hablando las cosas que se relacionan con el reino de Dios. Sigue el verso 4 y estando reunidos junto con ellos, Él les mandó a no salir de Jerusalén pero a esperar por la promesa del Padre que dice Él, ustedes oyeron de mí porque Juan en verdad bautizó con agua y ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo después de no muchos días. Entonces vemos acá en estos primeros versos que he leído de que se hace la conexión entre lo que enseña el Evangelio del libro de Lucas cuando termina con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y como los manda a predicar el Evangelio. Y Él les dijo, no es de ustedes saber los tiempos y las estaciones que el Padre escogió en su propia autoridad. Sigue el 8, pero ustedes recibirán poder a la venida del Espíritu Santo sobre ustedes y ustedes serán testigos, mis testigos, tanto en Jerusalén como en Judea, en Samaria y hasta el fin de la tierra. Entonces continuo con el 9. Y estas cosas, habiendo dicho, ellos observándolo fue tomado arriba y una nube lo recibió arriba. Y ellos estaban mirando fijamente al cielo en su ascenso. Luego, dos hombres se pararon cerca a ellos en un vestido blanco, quienes también dijeron galileos. Galileos, ¿por qué ustedes se paran observando o mirando al cielo este Jesús quien fue recibido arriba desde ustedes en el cielo? Así vendrán en la misma manera que ustedes lo han visto ir al cielo. Sigue el verso 12. Luego, ellos regresaron a Jerusalén desde el monte que es llamado de los Olivos, que está cerca a Jerusalén, que está un día sábado de distancia. Y cuando ellos vinieron o llegaron, ellos fueron al salón alto, o sea, al aposento alto, donde ellos estuvieron o estaban habitando, tanto Pedro como Santiago, y Juan, y Andrés, Felipe, y Tomás, Bartolomé, y Mateo, Santiago, de Alfeo y Simón, el Celote y Judas de Santiago. Bueno, estos todos estaban continuando de acuerdo a uno con otro en oración y súplica con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Voy a continuar leyendo a ver si de pronto se puede hacer algún comentario. Dice el verso 15. Y en estos días, Pedro, habiéndose levantado en medio de los discípulos, dijo Entonces, la multitud también de los hombres, en el mismo lugar, era de 120. Sigue el verso 16. Hombres, hermanos, se hizo necesario que esta escritura, se cumpliera que antes el Espíritu Santo habló a través de la boca de David relacionada sobre Judas, quien se volvió o se convirtió guía de esos quienes tomaron a Jesús. Jesús, porque él estaba, él fue nombrado entre nosotros y recibió para compartir en este ministerio. Este, dice el verso 18, este, en verdad, luego compró un campo o un terreno con la recompensa de la injusticia y cayendo de cabezas se reventó por la mitad y todas sus vísceras se derramaron. Y se hizo conocido a todos los que moran en Jerusalén. De tal manera que ese lugar es llamado en su propio dialecto a Zeldama, que es campo de sangre. Ahora sigue el verso 20. Porque ha sido escrito en el Libro de los Salmos que su lugar de descanso, que su lugar de descanso se convierta desolado y que nadie more en él y su obispado que otro lo tome. O sea, que su posición, que otro lo tome. Acá se podría hacer el comentario que vemos que los, en esa parte del que está mencionando el apóstol Pedro, él se refiere a escrituras del Antiguo Testamento que se tenía que cumplir en relación con el apóstol Judas, el cual nuestro Señor Jesucristo le dio a ese ministerio y que él, por su traición y por haber entregado a nuestro Señor Jesucristo se hacía necesario que fuera reemplazado por que otro ocupara su lugar, como lo anunciaban las escrituras. Entonces continúo con el verso 21. Se hizo necesario, por lo tanto, de los hombres que fueron con nosotros durante todo el tiempo o sea, no, se hace necesario, se hace necesario, por lo tanto, de los hombres que fueron con nosotros durante todo el tiempo con el cual el Señor Jesús recibió, o sea, fue recibido arriba, desde nosotros que uno de estos se convierta con nosotros en un testigo de su resurrección. Y dice el verso 23. Y ellos escogieron a dos José, llamado Bernabé, quien fue apodado Justo y Matías y habiendo orado, dijeron, tú Señor que conoces el corazón de todos muestra quién escoges de estos dos para recibir la parte de este ministerio y apostolado el cual Judas, por tal asgresión, cayó para ir a su propio lugar y ellos dieron sus suertes y la suerte cayó sobre Matías y él fue nombrado con los once apóstoles. Entonces, acá es cuando el apóstol Judas es reemplazado por Matías. Continuemos con el capítulo 2. Y en el día de Pentecostés, o sea, estamos acá hablando de la fiesta de Pentecostés que pertenece a la dispensación del Antiguo Testamento el cual estaba todavía vigente en este primer capítulo del Libro de los Hechos. Entonces, en el día de Pentecostés, habiéndose cumplido había mencionado ya en otro video cómo ellos le hicieron la pregunta a nuestro Señor Jesucristo de si Él iba a restaurar el reino ya que estaba muy cercana esta fiesta del Pentecostés. Pues nuestro Señor Jesucristo había estado 40 días con ellos hablándoles de todo lo concerniente al reino de Dios el cual había sido prometido durante el Antiguo Testamento.